Hola, soy Morit Mianovic, soy diseñadora de modas y docente en la Universidad de Palermo. Muchas veces me pasa a ver que a mis alumnas les cuesta representar sus ideas y no saben cómo plasmarlas. En esta Masterclass que te voy a enseñar es cómo representar un figurín para plantear tus diseños de una manera fácil y práctica y profesional, donde puedas mostrar una colección a distintas personas y que se puedan ver unas prendas totalmente enriquecidas y bien diseñadas. Hacer un buen figurín de moda te sirve para poder representar y organizar tu colección antes de pasar a la moldería. Por eso es importante que dibujes cada detalle y tengas a tu mano distintas técnicas de representación. También te voy a enseñar a representar distintas técnicas y distintos movimientos del figurín. El figurín en distintas poses, distintas poses de las manos, de los pies, del rostro y distintas terminaciones del cuerpo. Te invito a tomar esta Masterclass y recuerda que tienes 7 días de garantía y para toda la vida el conocimiento habilitado. Así que no demores y anótate.